¿Relaciones de qué tipo estamos hablando semana? ¿De qué estamos hablando, por favor? Fácil, la agresión verbal, extrema, la física y que se metan con la persona por lo que es, por lo que piensa, por su credo, por su, no sé, su estilo de vida, todo eso. No lo soporto y lo diría muy, muy claro y si me tengo que parar con alguien y hacérselo saber, lo hago. Dios mío, yo creo que extraño todo, pero empezando por mi perro, yo tengo un Bulldog francés que lo amo, que es un mini, que es así de chiquitico, lo voy a extrañar un montón, mi familia, mis papás, mi novia, mi vida, mi apartamento, mi hogar, todo, o sea, uno deja todo botado por allá y chao. ¿Qué haría yo con 400 millones? Que le quedan a uno no los 400, esa es la verdad, pero bueno, yo creo que invierto y pagar deudas, pagar deudas e invertir lo que me quede, yo creo que en otro apartamento. ¿Relaciones de qué tipo estamos hablando semana? ¿De qué estamos hablando, por favor? Vea, yo quiero ser muy sincero porque de eso se trata, yo creo que, yo tengo novia en este momento, yo la amo, la quiero, pero no sé realmente qué va a pasar allá, bajo qué circunstancias, porque una cosa es estar acá afuera y hablando bonito y otra cosa es estar allá con una presión de 22 personas encerrados meses, pero si llegase a pasar, no me voy a negar, porque si pasa es porque tiene que pasar. Hablo de relaciones amorosas o relaciones sexuales, de frente porque estoy sin filtro, como en VIX.